Aníbal Carracci nació en Bolonia, Italia el 3 de noviembre de 1560 y murió en Roma, Italia el 15 de julio de 1609. Carracci fue un pintor y grabador del arte barroco, perteneciente a la corriente del clasicismo romano-boloñés. Fue considerado en su época el rival más fuerte de Caravaggio, encarnando una opción artística opuesta a la de aquel. Acusado de eclecticismo por la crítica decimonónica, es considerado en la actualidad como un verdadero creador que en sus obras ha dejado modelos de soberana belleza. Algunos de sus principales cuadros son los siguientes. Acusado de eclecticismo por la crítica decimonónica, es considerado en la de aquel. Acusado de eclecticismo por la crítica decimonónica, es considerado en la de aquel. Acusado de eclecticismo por la crítica decimonónica, es considerado en la de aquel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!